Hace 100 años nació en Salta un hombre que se transformó en mito. Inquieto, exquisito, difícil de seguir y fácil de encontrar, noble y alegre. Un genio que irradió talento desde el norte argentino y que fue reconocido en el mundo por grandes figuras de la música. En esta recopilación de historias fuimos detrás del cuchi para contarte quién fue y qué nos dejó Gustavo Leguizamón. Estamos en este momento en un lugar emblemático, el Museo Pajarito Velarde. Es emblemático de esa época de la Junta, de la Bohemia. Que tenía que ver justamente también con Pajarito Velarde, el cuchi, que han sido amigos, han sido, bueno, asiduos permanentes de la noche. Porque realmente en la época que se practicaba la Bohemia, que se podía practicar, que había una amistad y que había un reconocimiento entre ellos. Ellos seguramente han estado, más que seguro, ¿no? En esta casa maravillosa, ¿no? Preciosa, donde los recuerdos están, se los ve, se los ve en el aire. Ha sido un gran tipo, muy reconocido por todos sus amigos fundamentalmente. Y eso es lo más lindo que uno puede dejar, más allá de la excelente e invalorable obra que tuvo. El común no sabía qué era el cuchi. Sí era un personaje. Se lo veía en el diario, se lo veía en la televisión. Siempre estaban en el farito, comiéndose sus empanadas. Pero el común de la gente, yo creo que de los chicos, no dimensionaba lo que era tenerlo al cuchi de profesor. Yo creo que le di más valor a medida que me fui haciendo más grande, ¿no? Era ordenado y desordenado. Él estaba inspirado y ahí te agarraba, te hacía el arreglo. Bueno, fue esto que yo contaba, llega al Club 20, ya cuando estaba entusiasmada para quedarte con el chaval, pum, se iba. Chao. Tenía hormigas. Vamos entonces. Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa musa es tu corazón. Tocumana, si son los ojos retintos, esa musa es tucumana. Libre como él, ¿no? Una música libre, porque cuando hacía, muchas veces no hacía la música, se iba por ahí a tocar algún lugar donde sabía que iba a estar concentrado, compenetrado. No es que no lo hacía en su casa, por supuesto que lo hacía, pero cuando por ahí quería irse, se iba a hacer música, ¿no? Conocemos varios lugares y muchos amigos que cuentan de sus llegadas a un lugar especial y se agarraba, se aferraba al piano y ahí nacían cosas muy lindas, ¿no? Claro, como toda la música que ha hecho el cuchi, ¿no? Aparece el cuchi Leguizamón, el club 20 de febrero, tiene un estengue, media cola igual que este. Entonces aparece, yo estaba tocando y aparece, ¡ah, pachulique! ¿Cómo te va? Y estaba guardo y dice, acá estamos ahí, se pone pachulique, como hijo mío, entonces somos parientes. Y ya en un momento, ahí nomás el cuchi nos hizo un coletazo, nos sacó y nos pusimos a tocar ahí el piano, no pasa así. Gran tipo, un gran amigo, muy generoso, casi como fue generoso para dejarnos una herencia musical increíble, conmigo fue realmente un gran amigo. Y yo creo que es un hombre que va a estar profundamente en el corazón de la juventud, porque creo que se proyecta como llevándolo, porque con el cuchi tenés que ir adelante. Si es dulce como esa niña, y airosa cuando la bailan, si te gana el corazón, esa zamba es tu cumana. Si te gana el corazón, esa zamba es tu cumana. Y si la moza y la zamba llegan a ser tu cumana, Yo lo conocí al cuchi cuando volví a Salta, ¿no?, después de integrar la Voce Blanca. Y bueno, primero era una seguidora. ¿Qué año, Voce Blanca? En 1971, 72, sí. Y seguir así, seguirlo en todo, era incansable, ¿eh? Y por ahí salíamos, mejor dicho yo, como con otras personas, los seguíamos, porque era de tener amigos, ¿no? Muchos amigos el cuchi. Y que yo íbamos y por ahí caíamos a una casa de algún amigo, que generalmente era un poeta o un pintor, ¿no? Y el cuchi entraba a la casa y como era amigo, se ponía a cocinar a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Era así, una personalidad tan denombrante que por ahí terminaba, había estado haciendo música a lo mejor a las 10, 11 de la noche, después hablando o de política o de arte, y terminaba cocinando, qué sé yo, a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Era para él común, ¿no? Lo único que era un gran conservador era en su modo de vida, en el sentido de tener sus amigos, que eran sus mismos amigos, los respetaba y lo querían y lo admiraban, de ir a los mismos lugares, al Club Comercio, al Club 20, a pesar de eso, y ahí retaba y gritaba, y hacía lo que quería. Ahógate en agua, bendita, que ya ni el diablo te salva. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja, si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Sale el cuchi de la peña española, yo tenía 12 años, 10 años, y estábamos con José Río, el poeta, en el sanatorio San Roque. Entonces, muy poca gente usaba sandalias en esa época, y camisacos, el cuchi, camisacos así, verano, sandalias, los franciscanos, y el cuchi le dice a mi, por ahí que es el Negrarau, usaban sandalias, y esto eran zapatos, o alpargatas. Y pasa por la red del frente, y digo, papá, papá, mira ahí viene el cuchi. Entonces, dejalo, dejalo, dejarlo pasar por el frente. Entonces, José Río dice, y el cuchi, que era medio strávico, porque era medio disco, y no veía bien, mira así como alfatea la música, y apunta al frente, y le contesta. Y cruza la verde, ya carcajada, charlamos, fascinado por este personaje, estar ahí, dos segundos, y se seguía. ¿No? O vos lo seguías, o se seguía para otro lado. Y no le gustaba la injusticia, no le gustaba, sí, la grosería, era un tipo muy fino, realmente, un tipo muy elegante, muy fino, muy del señorío salteño, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que no se lo malinterprete eso. Era un hombre muy fino, y sobre todo, le gustaba el buen trato, era agradable, un hombre alegre, que un gozador de la vida, eso yo creo que, y creo que en sus músicas, en sus canciones, él está reflejado ahí, ¿no? Y con los poetas que escribió, también está reflejado, y en sus amigos, por supuesto. La vieja trabajaba en Basala Argentina, y ya la buscaba en la entrada y salida, ¿no? Y dice, mira, y yo era unos botines, y eso, me lo regaló el Cuchi, dice, cobró, cobró sus primeros honorarios, y mi regalo de Grimaldi y los botines. Qué duro. Eran muy amigos. Eran muy amigos. Si te consuela y te miente, Esa zamba es tucumana, y si la moza y la zamba, llegan a ser, ay, ay, tucumana, ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva, ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva.